¿Qué tal es que? ¿Y tú, Juaner? ¿Pareceis unos buenos chicos? ¿Os gusta rapear? ¡Lamir! Tendréis muchos amigos Aquí abajo todos flotamos ¿Quieres tu CD? ¡Cógelo! ¡Cógelo! Regreso agachando al muro de Facebook El destripador de Yorkshire Golpeando tu iPhone Yo soy el cactus En tu desierto en el cual me pierdo acierto Donde la política es un cuerno de un ciervo muerto Donde sobrevivo a base de golpes De nobles y burgueses Con la sonrisa de Goopy Goldberg Tu revólver son las balas de David Bercovich Donde la astucia sucia nos cobra como en Chernobyl Poco importa en este mundo de cobardes Donde manifestaciones son pequeños alardes Busca el camino, el sendero, Hashimil Con la bandera roja de la resistencia de Stalin No tengo fin Tampoco busco un principio Busca el final Rajoy y Pugdemón Mandándonos al precipicio Putas heros a la casa el de este verbo Yo no mermo, me enervo y me como con tu gerbo Estrangulo al rico como un sapo Soy tu árbol, mata franco con mi garbo Y mi colmillo de leopardo Ciencia ficción para el pobre ignorante Todos sirven en bandeja la cabeza del farsante Yo soy la droga más pura como la de Heisenberg Del equipo que maravilla de la calle Heidelberg He visto al capitalismo follando sin gondon Soy su Dennis Nilsen La fuerte rinda con Pum Pum Opi, Opi, con depromo este beso ya Opi, Opi, ven la vida vuelve hacia atrás Opi, Opi, el infierno que tu ferderá Fielo y tierra, pan, demonio, pan, demonio Opi, Opi, con depromo este beso ya Opi, Opi, la vida vuelve hacia atrás Opi, Opi, el infierno que tu ferderá Fielo y tierra, pan, demonio, pan, demonio Regreso a casa para los amantes del rap Lo siento chicas, no somos Bustamante y Bisbal Sin gomina ni laca Salimos de la cloaca Grabamos de resaca Gritos de Chewaka Mi voz machaca El bombo y la caja me relaja Más que las pajas Con un shot en sus orejas Seríamos Iron Maiden Si fuese rock Pero es hip hop Mueve tu cuerpo como un huracop La virgen de la rima Y la motivación Preparando la invasión Y la conspiración No hay competición Un tal Borbón es mi enemigo Y los gigolos Con semen seco en el ombligo Yo bendigo Un micro La fama no mendigo Abrigo de los Raiders Y capucha de verdugo Salgo el guido de los bares Come on everybody Las cucarachas Aguantan bombas nucleares No hay rivales Sin rimas celestiales Y un CD Del doctor Caníbal Y el príncipe de Pedrer Lucifer Juega con el país Al Rish Preparo el hit Para el pueblo La poción de Asterix No hay remix Ni Niágara en sus bragas Solo dos MCs Lanzando flows que embriagan Que el interview y el marca Ya os alegra en el lunes Y el rap de mierda Suene con autotunes Esto es Opium Opium Cuando promue este beso ya Opium Cuando la vida vuelve hacia atrás Opium Desde el infierno Que te ofreverá Cielo y tierra Pandemonio Pandemonio